Me iban a meter en la cárcel A ir por una empanadita La verdad es que estaba rica Que la masa estaba dura Es que no estaba bien frita Que la carne estaba cruda Pero estaba sabrosita Yo propongo y me dan, no es culpa mía Yo propongo y me dan Yo propongo y me dan, no es culpa mía Yo propongo y me dan Yo propongo y me dan, no es culpa mía Yo propongo y me dan Música ¡Olegan! Le pedí la empanadita a la hija de la britanguera Me dijo que me la daba Cuando la mamá saliera Que muchacha humanitaria Por eso es que no la olvido Escondida de la mamá Me da lo que yo le pido Si le pido la empanada Me la da sin egoísmo Yo propongo y me dan No es culpa mía Yo propongo y me dan Yo propongo y me dan No es culpa mía Yo propongo y me dan ¡Olegan! Yo propongo y me dan No es culpa mía Yo propongo y me dan Pero que muchacha buena Voluntaria humanitaria No se parece a la mamá Porque la mamá es mezquina Y en cambio que esa muchacha Me da lo que yo le pida Yo propongo y me dan No es culpa mía Yo propongo y me dan Yo propongo y me dan No es culpa mía Yo propongo y me dan 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 Yo propongo y me dan